Muy buenas noches y bienvenidos en un programa que ustedes no se pueden perder porque tenemos un invitado de lujo. Analizaremos lo que fue la gran victoria del Club Deportivo Castellón ante el Atlético de Madrid B por 2 a 0 en Castalia. Analizaremos todo lo que fue ese partido y el próximo partido en San Fernando aquí y ahora en la Barbería Alvinegra de Televisión de Castellón. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Barbería Alvinegra, programa número 7 de esta temporada y prácticamente más de lo mismo en cuanto a empezar un nuevo programa, mejor dicho, porque la semana ya estamos en jueves, 9 de la noche y como decimos, pensando en el partido del próximo fin de semana en Cádiz, prácticamente en 48 horas y también pues todavía con ese partido frente al Atlético de Madrid B, como bien ha comentado Víctor en el preámbulo 2-0 frente a un rival que para mí ha sido el mejor que ha pasado por Castalia, sobre todo a la hora que le puso la situación al Club Deportivo Castellón, este Castellón que sigue enrachado, este Castellón que sigue motivado, este Castellón que sigue ganando y este Castellón que esperemos acabe la temporada el primero. Víctor, sobre todo, que siempre me debate cada jueves, yo soy más, no soy pesimista, pero soy siempre, siempre hiper realista. Queda mucho, estamos ahí arriba, pero no nos desplazamos del segundo clasificado. En estos momentos no es como en otras temporadas donde prácticamente ese playoff, siempre mirábamos al sexto clasificado, está distanciado, como decimos, pero es que aquí hay un premio gordo, que no es el 22 de diciembre y será como decimos hacia mayo o junio, donde ese premio gordo es quedar primero y evitar pedreas que, por desgracia, en la historia del Club Deportivo Castellón, pues no nos han sido muy agraciadas utilizando el término navideño o el término del azar, que es la lotería. Como decimos, todo lo vamos a analizar aquí en la Barbería Alvinegra, con nuestras secciones, estaremos uno invitado del Club Deportivo Castellón, conectaremos con Sevilla para que nos dé la última hora del equipo del San Fernando, que es de Cádiz, pero nuestro invitado de hoy nos dará la previa desde Sevilla y todo lo que vamos analizando semana tras semana aquí relacionado con el Club Deportivo Castellón. Don Vítor Grande, buenas noches. Hola David, buenas noches, ¿qué tal? Sigo siendo realista. Sigue siendo realista, pero la verdad que la euforia está desatada, solo hay que ir a Castalia y ver un poco cómo está el tema, pero mira, yo antes de contarte lo que me pareció el partido y la situación del Castellón, si me dejas, hoy voy a hablaros de Sofía Llamas, que es nuestra princesa guerrera de Castellón. Sofía Llamas tiene una enfermedad rara que se llama esclerosis tuberosa y bueno, desde la Barbería Alvinegra, que siempre tenemos iniciativas solidarias, pues vamos a estar ayudando para que pueda recolectar el suficiente dinero para que pueda tratar esta enfermedad y se pueda recuperar. Así que iremos colgando toda la información en nuestras redes sociales, en pantalla podéis ver la imagen, Sofía que es una auténtica guerrera y que va a salir adelante, hemos hablado con su madre, espero que el próximo programa podamos hablar con ella y nos cuente un poquito más. Así que bueno David, pues entre todos, hacemos un llamamiento a toda la afición del Club Deportivo Castellón que sigue nuestro programa, pues que colaboren y entre todos podamos salir adelante. La verdad que para eso estamos, hablar del Castellón, hablar del deporte, pero sobre todo en esta sociedad hay que ser solidario y marco en estas causas. A veces somos, como decía mi abuela, abogado de pobres para muchas cosas, pero en este tema hay que ser hiper solidario. Domito de Molina, buenas noches. Bueno, ya me dirás el tema de la porra, que yo voy a jugar la lotería contigo porque otras semanas la acepta la porra. A ver David, hay que entender que los jueves yo tengo mucho tiempo para preparar la semana, para analizar, entonces elegir el resultado que va a hacer el equipo. La verdad que si tres semanas consecutivas acertando la porra y otra semana más ganando, es lo más alto de la tabla, contra un equipo que lo habéis comentado, ha sido de los mejores que han pasado por Castellón. El final colchonero la verdad que nos lo puso muy difícil, pero yo creo que con el trabajo colectivo del equipo, tanto Raúl Sánchez, que durante todo el partido está subiendo bajando la banda, tanto Villarmosa, que está haciendo unos partidos espectaculares. Incluso de Miguel, que viendo datos en Twitter, recuperó nueve balones el otro día jugando de delantero centro y la verdad que una actuación coral de todo el equipo, que después pudo materializar con ese gol de cabeza a Oscar Gil, que también está haciendo muy buenos partidos. Y la verdad que muy bien, en lo alto de la tabla y esperando ahora contra San Fernando ese partido de sábado, que esperemos seguir ahí arriba. Una semana que va a ser larga, es la semana de Halloween y también tenemos ese partido de copas, también lo vamos a analizar aquí porque va a haber ese stash del equipo albinegro por tierras andaluzas. Feliz, buenas noches. Buenas noches, David. Nosotros que somos viejos rockeros, somos realistas viejos rockeros, lo importante es que el Castión siga, siga, siga procesando. Me hace gracia, me hace gracia, no, perdona, me hace gracia, sí, por eso. Dilo, dilo. Dilo, lo de Víctor, ¿no? Raúl de Miguel, Oscar Gil, que jugador en estos momentos del Club Deportivo Castión no está enchufado. Efectivamente. Ahora con nuestro invitado, el lujo que tenemos hoy, lo comentaremos porque empezó de titular y ahora tiene que buscarse el sitio. La verdad es que el equipo está perfecto. Es verdad que el Stradetico Madrid a mí me pareció un equipo muy, muy serio, ya nos lo dijo nuestro colaborador la semana pasada que nos conectamos de Madrid y lo vi un equipo muy de Simeone. Los chavales protestaban todas las jugadas, todas las faltas, unos chavales guerreros, yo lo vi muy de Simeone. Partió muy serio el Castión, muy bien, sin apenas ocasiones. Parecía que, como acabó con dos paradas de Gonzalo, parecía que habían atacado más hasta el minuto 91, no habían chutado portería. Y eso es porque el Castellón hizo un partido muy serio y muy bueno. La verdad que sí, con ese Castellón, como decimos, con esa manera de que se lleva ese trabajo de equipo, ese trabajo de vestuario, creemos que hay un gran ambiente y solo se tiene que ver, como decimos, semana tras semana. Yo me quedo con esos detalles en la forma de celebrar los goles, o sea, de que muchas veces hay jugadores que están prácticamente fuera de los grupos y quien diga lo contrario yo miente, no sabemos quién es responsable. Yo pienso siempre que el pastor lleva siempre bien el rebaño hablando de animales, hablando del tema eclesiástico, y en este tema el pastor es líder en el Club Deportivo Castellón. Tenemos invitado, ya lo dijimos al principio de la temporada, cuando arrancamos aquí en Televisión de Castellón, pues que hacia final de mes, pues prácticamente siempre se intentaría tener, lo entendemos, hay gente que no entiende de que toda la semana los jugadores, y qué queremos ser, de regional o profesional. Entonces, cuando está evolucionando, pues se ponen unas normas que hay que respetar y hay que tenerlas como son. Y en el Club Deportivo Castellón, en estos momentos, la profesión va a pasos agigantados y se tiene que tener. Don Alberto Jiménez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enhorabuena por esta plantilla que tiene el Club Deportivo Castellón, con estos resultados, y bueno, tú has vivido en el momento más dulce del Club Deportivo Castellón, no de tiempo, pues yo creo que en la última década. Sí, la verdad que muy contento por, bueno, pues traerme aquí y defender estos colores, pues la verdad que, bueno, muy contento por esa parte y, y nada, al final, pues ahora se están haciendo las cosas muy bien, llevamos ya, si llevan siete, ocho meses que llevan haciendo las cosas, pues, pues bien y se va demostrando, ¿no? Partido a partido, el día a día en los entrenamientos, que no nos falte de nada y la verdad que estamos muy contentos. Ese ambiente que he comentado, ¿no? Con ese vestuario, con ese equipo, cuesta, que te van a decir a ti que prácticamente parecía que eras uno de los titulares 100% de salida al principio de la, de la temporada, pero bueno, aquí el que no se le ocurra, pienso que no va a jugar. Sí, eso es así, aquí no hay nadie ni titular ni ni suplente, aquí el que trabaje día a día y, bueno, me tocó una, una lesión de cinco partidos estar fuera y, bueno, bueno, ahora el equipo lo está haciendo bien, hay que esperar y, bueno, cuando me toque y el míster de Siga, pues, puedo estar ahí como siempre he hecho, ¿no? No vienes de vuelta, pero prácticamente has toreado en, en plazas importantes, ¿no? Incluso cuando comentábamos antes de tu llegar aquí, que estamos esperándote, bueno, ese partido, ese pelea con el Albacete, lo complicado es, pero lo que en este momento estás viviendo en Castellón a nivel de, me imagino que de ambiente, de resultados, yo a veces, incluso luego en la segunda parte del programa solemos conectar con, con la localidad donde solís jugar de semana tras semana, porque aquí en Castellón, Castellón es Castellón, ¿no? Y somos los mejores, somos el glorioso, somos el Club Deportivo Castellón, somos el equipo con la mejor historia, pero tú que has estado, pues, te digo, en Córdoba, Albacete, Tenerife, también plazas importantes en el mundo del fútbol, ¿cómo se ve el Club Deportivo Castellón antes de tu llegada? ¿Cómo veías tú al Castellón? Decía, a ver si algún día se fijan en mí, que quiero venir a jugar en el Castellón, y me he arrepentido, me imagino que no, no, de haber fichado. No, hombre, para nada. ¿Pero cómo veías, por ejemplo, ese Castellón de la Genia, en un principio? No, al final, pues, yo me he enfrentado aquí al Castellón también y sé lo que es jugar aquí en Castellón y que se pasa mal, porque al final la afición siempre está con el equipo, pues, vaya mal o vaya bien, yo creo que en casa siempre están con el equipo, ¿no? Y, bueno, sí, es verdad que he estado en Albacete, he estado muchísimos años, casi toda mi carrera en Tenerife, pero la verdad que aquí, desde que llegué, pues, me han tratado como si estuviera muchos años aquí, me han ayudado en todo y la verdad que muy contento y, bueno, el juego también del míster, el míster también tuvo que ver con mi llegada, porque yo hablé con él por videollamada y, bueno, la verdad que se ha hecho un proyecto, pues, por lo que se buscaba del Castellón, ¿no? Poder crecer y estar donde se merece, que es estar en lo más alto. ¿Qué es lo que interesa? El Castellón ganaba, Félix, voy primero con Félix a ese filial, ¿no? Al filial colchonero, Atlético de Madrid B, un equipo que venía a Castellón, recordemos, cinco partidos sin perder, a mí, personalmente, me gustó el filial del Atlético de Madrid, en el partido que se jugaron en Castellón, con ese Castellón que prácticamente está a los 90 minutos, 90 y tantos, prácticamente al mismo ritmo, no sé qué desayunáis, ya me lo dirás, porque prácticamente vais como motos, como quer quien dice, pero ahí está ese Ibiza, ¿no? Que no nos vamos de él. Sí, no hay manera de soltarlo, ¿eh? El Málaga esta semana falló un poquito, que tampoco es que falló, bueno, empató en casa con el Castilla, ya son cinco puntitos, pero el Ibiza no hay manera. Además de valorar el repasón que le dio el Castellón al Castilla. Efectivamente, efectivamente, el repasón que le pegamos al Castilla, que no se lo pegamos a Beto de Madrid, ya nos dijo el de la voz colchonera que era mejor equipo que el Castilla, y efectivamente lo demostró. Yo llevo diciéndote, como se empieza el programa, que el rival es el Ibiza, y el Ibiza tiene un señor equipo, y va a estar ahí, va a ser muy duro. Vamos a ver si estos cuatro partidos que tenemos ahora, no vamos a decir que son más fáciles, porque ninguno es fácil, pero bueno, ellos tienen un enfrentamiento directo con el Málaga, entre medio de estas cuatro jornadas, hasta que nosotros vayamos dentro de cinco, semanas allí, y vamos a ver si podemos sacarle un poquito de ventaja, pero la verdad es que es la plantilla que tiene, y tiene un empazo. Ahora veremos también esa clasificación, y ahora voy con Vitor, ¿no?, porque siempre dices que tú, pesimista, no sé qué, realista. Yo recuerdo cuando se visitó Antequera, ¿no?, que yo siempre decía lo mismo, ¿cómo podemos decir en la segunda o tercera, no sé cuándo fue el Castellón, de que era el colista de la categoría cuando esto acababa de empezar? Acuérdate, David, lo que nos dijo el periodista de Antequera, ¿eh? Que nos dijo el Antequera. Que juega muy bien el Antequera. Claro, pero yo me hacía gracia cuando decían, incluso Juan Igual, que juegan muy bien. Y ahora va el Málaga, ¿eh? Y ahora va el Málaga, con derbi, que eso es un derbi, y sabemos cómo son los derbis del sur. Bueno, no es el Málaga que trinan porque les han dado 100 entradas, creo, y podrían llenar tres campos del Antequera. Claro, pero es el campo del Antequera, no es el Málaga que tiene que entender, primero muy sencillo. Pero que te decía Víctor, vemos esa clasificación, que la vemos en nuestro momento de apoyo, y ahí tengo un cuidado. Mira, yo, antes de ayer también, Juan Igual, me llamó para el tema, yo siempre colaboro también con Cope Castellón, y me comentaba, es que ahora vienen cuatro partidos muy asequibles, muy asequibles, yo no es lo que son asequibles. David, ya llevamos años en esto, para saber que en esta categoría de partidos asequibles van a haber muy, muy, muy poquitos. Es decir, aquí solo tienes que ver los resultados semana tras semana, no hay equipo que gane fácil con la gorra todos los partidos, entonces esto va a ser complicado, ahora que nos vamos a jugar contra San Fernando, un campo pequeño, que gabe 6.000 personas, vamos a ver el estado del campo. Yo, al final, todos los partidos son complicados, yo cuando hablo mucho del tema de la euforia, ya no es tanto por los resultados, sino por el juego. Yo creo que el Castellón está jugando a un nivel increíble, creo que está en una forma física increíble, que lo está demostrando todos los partidos. Yo hacía muchos años que no veía a un equipo, ya no hablo del Castellón, sino un equipo que entrara en los partidos con la intensidad, como entra este Castellón, y a la vista está que en los primeros minutos es que el rival no puede sacar ni una sola pelota detrás jugada. Y esto, no sé si mucha gente que empieza a decir esto de que Guardiola ha inventado el fútbol, el tal, y no sé si es rey de que la inventa algo, pero es impresionante como el Castellón, los primeros 20, 25, 30 minutos presiona al equipo, no le deja jugar los 10 jugadores del Castellón en campo rival, 8 tíos dentro del área, es la verdad impresionante. Yo hacía mucho tiempo que no lo veía, pero no el Castellón en ningún equipo. Entonces, ya pues lo que hay que hacer es, oye, ahora que ganamos, por lo menos disfrutar cuando vengan las vacas fracas, que esperemos que no vengan, pero igual llegan, pues bueno, pues entonces ya tendremos tiempo de criticar que ha habido pocas rotaciones y que los jugadores están fundidos o lo que sea. Pero de momento es que todo es euforia, ya no tanto, como digo, siempre por los resultados, sino por el juego. Y que jugamos mejor que el de Manchester City. Mejor. Alberto, Alberto. No ataca Guardiola como ataca a ti. Alberto, todos han venido arriba, todos han venido arriba, aquí todo no está eufórico, pero los centrales. Yo me acuerdo el partido de pretemporada en el Saler, con esa defensa, el de Alapacete, con esa defensa que Alberto todavía un poco cargado de peso no estaba en forma y nos van a pillar siempre las espaldas. Todo es muy bonito cuando se gana, ¿no? En el mundo del fútbol, yo siempre digo lo mismo, hoy sois héroes y mañana sois villanos solamente con un resultado, ¿vale? Pero hay que reconocer de que de salida, y yo siempre lo digo, hay gente que yo sé que les jode, ¿no? Que lo diga, ¿no? Pero es que cuántas veces se criticó el sistema inicio de pretemporada, cuántas veces se criticó que si los centrales, pues bueno, no iré muy raro. Muy rápidos, que si el portero, ahora resulta que Gonzalo, no sé si a final, selección, como se suele decir. Pero bueno, eso vosotros prácticamente os hacéis esa burbuja, ¿no? Y es el trabajo. Aquí vino Chimet, que fue jugador del club de Castellón en la década de los 90, y comentaba de que el Castellón había tenido una pretemporada donde se había jugado con equipos que eran, pues bastante... Mejores. ¿Mejores? De nivel, de nivel. Y a la hora de planificar una cosa que era totalmente nueva en ese sistema de juego del míster del club deportivo Castellón, pues a lo mejor se pagó con los resultados, que es lo que marca el mundo del fútbol. Porque vosotros jugáis de maravilla y perdéis 1-0, y no se toma igual que si somos una auténtica banda 90 minutos de juego y ganamos 1-0. Sí, sí, al final lo que dices tú, que al final ahora va todo muy bien y la gente, pues, si hubiera ido mal, pues la gente critica lo mal. Así que, pero yo creo que llevamos un trabajo constante, de todos los días trabajo, gimnasio, comida allí, la verdad que llevamos una disciplina, pues... Lo que hablamos de la profesionalidad. Sí, de hace años, pues, hay muchos equipos que no pueden o por lo que sea. Claro, claro, claro. Yo creo que en ese aspecto se han cambiado las cosas y, bueno, y es verdad que en pretemporada no iban a salir las cosas, ¿no? Al final viene de un proyecto nuevo para todo el mundo, un trabajo que yo creo que todos los jugadores de aquí, de España, bueno, no sé si han salido afuera o lo que sea, pero tener esa visión del míster de jugar, de los centrales casi por delante del mediocampo. Tengo una pregunta, porque esa forma de juego, esa forma de juego, aquí en España, por desgracia, en los últimos años, por desgracia, aquí hay que jugar el balón desde atrás. Y si la tienes que dar al lateral, el lateral se le da al portero, tal, tal... En otros campos se comen pipas, en Castalia no, ¿vale? Pero que te quiero decir de que al final se acaban las bolsas de pipas viendo el que toca, toca, toca. ¿Cómo asimiláis esa forma de jugar que es totalmente diferente? Yo creo que se... ¿Soy muy listos también o el entrenador se explica muy bien? No, dijo Dick que... Es complicado, es que yo os veo jugar y dices... A los jugadores españoles que a los que habían venido de fuera. Es que el castillo juega de... Hay que reconocer, eso sí que hay que reconocer lo que es diferente. Y todo el mundo es, hasta los niños pequeños, en el tema del fútbol, se les... No, es que hay que jugar el balón desde atrás. Y hay que quedar. Que se lo digan al pueblo de Averrude. Las pitades que se ha llevado, cuando Iago, que es compañero tuyo, se la daba al que fuera de por dedo. Otra vez, ¿cómo lo asimiláis tan rápido? Porque lo hacéis a la perfección. Claro, que al final eso no es de un día ni de dos. Eso son semanas y meses que se trabaja todos los días, pretemporada. Y al final el míster va a morir con ese estilo que tiene de juego. Y al final lo coge o otro. Y yo creo que el equipo lo ha cogido muy bien. Tanto trabajo, tanto entrenarlo, pues yo creo que se coge. Al final, pues lo que te digo, juegas desde atrás, pero lo que quieres es atacar arriba. Y todo el día atacando todo el partido. No vas 2-0 y ya te pones atrás. No, el míster siempre quiere atacar y meter todos los goles posibles. Y además, David, yo solo quería preguntar a Alberto. Nos hemos fijado que es que además, sí que es verdad que le gusta tener el juego combinativo, pero no le importa cambiar la forma de jugar. El día del Intercity, por ejemplo, vio que no podía ser saliendo el balón. Pues oye, buscamos segunda jugada. O sea... Tampoco nos vamos a meter en la pistola. Claro. El tío de él ve los partidos muy bien. Claro, si un equipo te aprieta muy arriba y las espaldas. Tenemos jugadores muy rápidos como Manu, Demi. Casi todos son rápidos de arriba. Raúl, pues al final si te aprietas muy arriba, pues balones a las espaldas. Y así hemos hecho algún gol que otro. Y yo entiendo que tú, que normalmente has jugado también de medio centro. Creo que con el Albacete aquí jugaste de medio centro. Sí, sí. El año que vinisteis. Tú eres central. Nunca habíais jugado tan adelantado. O sea, lo que has dicho tú. O sea, muchas veces estáis... No es que estéis en el medio campo. Estáis pasado el medio campo muy adelante. A mí cuando me llamó en verano para ver si venía aquí y tal, pues me enseñaron unos vídeos con Ramón y el míster. Pues me enseñaron unos vídeos de cómo quería la defensa. Y claro, al principio flipaba un poco, ¿no? La verdad que después lo vas cogiendo y es un riesgo porque es uno contra uno. Pero bueno, al final lo vas cogiendo y bueno, el trabajo de todos los días, pues vas cogiendo esa disciplina de estar a un buen nivel y creo que te vas sintiendo mejor en el campo. Sí, te da seguridad. El equipo va bien. Cuando las cosas van bien, todo, 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 todo funciona. ¿Es sorprendiosa llamada? Sí, a ver, estábamos mirando... En inglés, supongo. Bueno, Ramón me traducía así. Pero sí, la verdad que fue una grata sorpresa porque, bueno, estábamos mirando también otras cosas y la verdad que cuando me llamaron y me dijeron que estaba interesado, que el míster me había visto en partidas de Albacete, del Córdoba del último año. Y bueno, la verdad que no me lo pensé y dije, mira, pues aquí me ven. En fin, Alberto, ¿en este sistema estás más a gusto jugando de central o por delante de la defensa? Sí, ya me han comentado varias veces. La verdad que me siento, ahora me siento cómodo de central. Al final llevo toda la pretemporada cogiendo los conceptos desde atrás y bueno, al final me voy, con este juego me encuentro mejor de central. Es la tuya natural, ¿no? Sí, siempre jugábamos con cuatro defensas en todos los otros equipos, algún entrenador con tres defensas, pero no es el juego. El pivote no lo hace mal, que el día de Albacete aquí barrió, que no se le iba a una. Rubén de la Barrera te llamó para ser pivote, ¿no? O medio centro defensivo. Sí, no, no, pivote, porque se le lesionó a un... Sergi maestre. Sergi maestre y claro, y ahí como no estaba jugando en el Terife. Y tal como está entrar en el once, con que estén entre los diez titulares, porque deporte no me imagino que no. Y de lo que te pongas, ¿no? Si puedes también, no, pero así. Al final lo que quiere es ayudar al equipo y jugar todo lo posible, pero bueno, ahora hay que esperar, no hay que ser egoísta y el equipo ahora está funcionando. Me lesioné y bueno, estar lo mejor posible para cuando me toque, pues aprovechar otra vez la oportunidad. ¿Qué es lo que interesa? Esto es muy largo, David. Víctor, tú que dices que tienes tanto tiempo para ver, es que ahora Víctor, Álvaro viene bien, pero Víctor, cuidado, ¿eh? O sea que prácticamente el tema de los que no van entrando, ¿no? Todo el mundo quiere ver a Fale, todo el mundo quiere ver a Rolín. Mira, ayer jugaron con el final, tanto Fale como Joshua. Sí, perdieron contra Soneja. Pero Soneja tiene un equipo, cuidado, ¿eh? Soneja tiene un equipazo, sí, sí. Soneja tiene un proyecto muy interesante, pero bueno, ya que no tuvieron minutos el último partido contra el Atlético B, está bien que vayan cogiendo minutos, vayan rodándose, esperamos en Copa contra el Cacereño, que luego comentaremos. Ah, sí. Tengan también minutos jugadores como Gronin, que han contado con menos minutos. No, Chirino, el otro día jugó por Manos Sánchez y lo hizo muy bien, fue de más a menos, Petrini lo hizo muy bien. Y eso demuestra que toda la plantilla está enchufada, toda la plantilla puede sumar y la temporada es muy larga. Ya lo ha dicho Alberto, se lesionó, pues mira, Oscar Gil que está teniendo menos minutos, ahora el otro día el mejor, MVP. Eso es lo importante de un equipo que quiere optar a lo mejor, que lo mejor es quedar primero. Entonces, la plantilla tiene que ser larga. Lo hemos dicho muchas veces, Víctor, y lo repetimos en los programas, hay 20 jugadores titulares, y el que entra, tú no notas el bazón del equipo. El otro día lo acabas de decir, Manu Sánchez estaba siendo el mejor, entra Chirino, nadie notó que no estuviera a mano, nadie lo notó. Chirino, es verdad que al final estaba desfondado, pobrez, porque todo el partido ocurriendo. Sí, 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 sí. Sí, claro, es lógico. No, coño, no está este jugador. No se notó nada, Alberto, no se notó nada. Si no está el otro, si no está el otro, pues está el otro y lo van a hacer igual de bien. Yo creo que la plantilla sois 20 jugadores ahora mismo, porque falta ver que termina de entrar Traoré, ahora Castaner parece que ya puede jugar, pero bueno, hay 20 que el que entra, el equipo no nota absolutamente nada. Y con ese, ahora vamos a ver que siempre los rampers van de nuestros compañeros de la realización, por ejemplo, esa entrada de vestuarios, que la vamos a ver enseguida ahora, es una piña el equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que yo hace muchos años que no había vivido algo así, ¿no? Al final, tanto de rutillero, de lo que están dentro, da igual, es una unión de todos juntos, ¿sabes? Que si miráis tenemos la entrada, que ya es un clásico, ¿no? Por cierto, no lo hemos comentado, pero está el nuevo portero también ahí, está Salvato. Está Salvato, que ya estaba en el tema. Que han tenido que ficharlo por el, no puede inscribirse al portero, a Carnay, entonces para que pueda jugar Castaner tienes que tener tres porteros para tener esa ficha, señor, y demás. Y entonces, Carnay ha tenido problemas con el visado, sobre todo con el visado. El tema del Brexit, se ve que está siendo un poco complicado. Y de otra manera, es lo que dijimos la semana pasada, que de que, a ver, es una expresión, aquí no se va con tonterías, o sea, no estamos esperando, no estamos esperando, oye, pues mira, a veces hemos picado, aquí en Castellón, siempre lo he dicho, por el tema del sentimentalismo, ¿vale? Para una cosa queremos estar aquí, y para otra cosa queremos ser así. Y a veces para estar aquí no tenemos que ser así. No sé si lo he explicado bien, pero que en el tema, como decíamos a veces, es que este jugador, oye, pues a lo mejor, si al Castellón, estoy convencido, que el año que viene estaremos en segunda división A, pues a lo mejor el año que viene, hay jugadores que no pueden jugar en segunda. ¿Por qué? Porque los niveles van cambiando, tú has tenido la suerte de vivir esa experiencia, y un jugador puede ser muy bueno para el Madrid, pero para el Valencia, Félix es que el Valencia se la me tocaña. Puede ser muy bueno para el Valencia, pero no para el Madrid, porque en el Madrid hay que ser campeón de Europa y en el Valencia en estos momentos. No bajar. Algún Che es por no bajar, ¿vale? Pero eso te quiero decir del tema. Lo importante es que haya buen ambiente, que es lo que verdaderamente interesa. Esta semana va a ser larga. Yo en el tema de la Copa, lo dije la semana pasada, yo creo que el Castellón llegue lo más lejos posible. Y si llegáis a la final, espectacular. Lo digo porque hay que ir a Cáceres a ganar. Primero está el partido en Cádiz, y luego tenéis esa semana, creo que va toda la plantilla, según nos estuvieron comentando, que vais a tener esta. ¿Eso es bueno o es malo? No, eso es bueno. Que vayan todos, y al final es una semana, es muy largo, mucho entrenamiento, dos partidos, y bueno, yo creo que vamos todos, menos Mollita, que está lesionado. Sí, Mollita, que está lesionado. Pero eso es lo que te digo, que al final vamos primero al de Liga, el sábado a las cuatro. Que es importante. Que es importante, pero después el martes, importante también la Copa, que al final cuanto más llegue, pues al final es mejor. Al final tanto para los que no juegan, o los que sí juegan van rotando, para la afición que puedan ver algún primera o segunda que puedan ir, al final es todo beneficio. Aquí queremos un primero por cercanía. ¿Queremos un Castellón Villarreal? Es que a veces lo dicen, es que tú le preguntas a 11.000 aficionados del Castellón y queremos un partido de Copa, la mosca, ¿ves? Mala señal. Queremos un partido de Copa, un cruce con el Villarreal. Y el que diga lo contrario miente. O sea que eso sería el gran regalo para el fútbol del club de la gestión en estos momentos. Y estoy cometido que pasamos. Lo que decimos en estos momentos. A ver que estamos bien, sí. Primero vamos a centrarnos en el sábado. Sí, pero tengo que decir del tema de la Copa. Sí, sí, de la Copa. Que sigáis, que sigáis, que sigáis. Y dicen, no, es que hay que dejar el equipo, es que hay que dar descanso, es que tenemos un fondo de armario espectacular. No, al final somos una plantilla muy grande. Al final somos veintitantos jugadores, que al final siempre en otras plantillas son 19, 20. Pero la verdad es que en este equipo es larga. Somos un equipo que tiene variedades. Mira, ahí está, perdón que te corte, el gol de Oscar Gil del otro día. Ahí estamos, ¿no? Y ves la manera de celebrar el tema de la afición. Un Oscar Gil que también se... Bueno, es que lo hemos comentado al principio, Alberto. Es que en estos momentos decir que un jugador de la gestión no está enchufado es mentir. Otros años lo hemos dicho, yo y me ajeno que casi se... Yo siempre pongo el ejemplo de Raúl Sánchez. El año pasado Raúl Sánchez se paseaba por el campo. Yo no sé, este año lo digo, no sé que desayunáis o que coméis al medio del aperitivo que está aquí de Raider. Es un cambio total y radical. Sí, sí, al final es eso. Nos tiene todo enchufado y había en otros equipos, pues... Si juega el domingo o el sábado no hace tanto para descansar un poco más, ¿no? Aquí se entrena igual que el lunes. Aquí es gimnasio, entrenamiento, tomas tus batidos, tus cosas y yo creo que al final eso es lo que está funcionando en el equipo. Ahora que quites el batido, ¿tú crees que uno lo que entra siempre a nosotros? A ver, no pueden faltar nuestros... Mira, de hecho, David, los voy a decir todos a la vez. Pero rápido, venga. Ahí rapidísimo. Para los amantes del deporte, pues no lo podéis pensar. ¿Qué tenemos? Joma Castellón. La tienda oficial de Joma en la provincia de Castellón, en la calle Lucena número 7. ¿Os gusta el baloncesto, el fútbol, el deporte que sea? El pádel... Vais a Joma Castellón, elegís la mejor equipación, os aconsejarán de la mejor manera. Vais a Joma Castellón y ahí pues vais a tener lo mejor para todos los amantes del deporte. Después, bueno, aquí lo sabemos desde 1987 cuál es la mejor pizzería de Castellón. Pues el Etrusco, ¿cuál va a ser? Llamas al 964 25 42 32, del Etrusco, pides tu pizza en casa, te la traen de manera rapidita, puedes elegir tu pasta favorita, puedes elegir tu pizza. Eso sí, acordaros del famoso Pampam Letrusco y te van a hacer un 10% de descuento. Después nos vamos con la clínica veterinaria más alvinegra de la provincia de Castellón. Ya sabemos cuál es toda, la mejor de Castellón. Nuestro buen amigo Paco Blázquez, el más alvinegro y el mejor veterinario. Nuestras mascotas que las queremos como si fuera un hijo, no lo penséis. A Blázquez, clínica veterinaria, en la calle Ilustración número 2 de Benicasim, lleváis a vuestras mascotas a clínica Blázquez. Elite Cementos, bueno, Elite Cementos, la primera planta de fabricación de cementos de Castellón, la del saco naranja. Todos los que tengáis reformas, tengáis algún tipo de obra, no lo penséis. Os metéis en elitecementos.com, elegís vuestro saco de cemento, que siempre tiene que ser el del saco naranja, la mejor calidad. Y Elite Cementos siempre con el deporte en la provincia de Castellón, siempre con nosotros, con la Barbería Alvinegra y siempre con el Club Deportivo Castellón. Después, para todos los que tengáis problemas de espacio, en casa que no nos cabe esto, que no nos cabe lo otro, tu desván, alquiler de trasteros, en la calle Camino Viejo de Alcora número 121 vais a tener los mejores trasteros de todos los tamaños, con máxima seguridad, control de acceso, abierto los 365 días del año, 24 horas al día, zona con carga y descarga, no lo penséis, al mejor precio garantizado y eso sí, con la garantía del Grupo Pardo, tu desván. Y por último, bueno, por último no, me quedan todavía dos, vamos a irnos, que tenemos muchos sponsors. Nos vamos a Orellun Mobile, ojo, Orellun Mobile, que lo sepáis, no vais a pagar, menos para tener más. Y además, ahora con televisión, con los packs que tienen de cine, deportes, caza y toros, el Pack Plus y el Pack Premium. Y luego, bueno, por los teléfonos tenéis los 150 gigas por 7 euros al mes, es que es la mejor empresa a la que podéis llamar. Van a tener un detallito con vosotros, si decís que vais a ser parte de la Barbería Alvinegra, vais a tener una camiseta, vais a pagar menos, vais a tener más, tenéis televisión y móvil. Y por último, pues nos tenemos que ir donde va la gente guapa. ¿Y dónde va la gente guapa? Pues ya lo sabéis todos, a Piropo. ¿Qué va a pasar en Piropo? Pues mira, hoy jueves, de aquí nos vamos a ir a unos cuantos, porque va a estar pinchando Óscar Nadal, el viernes estará Low Line, el sábado 28, ojo, concierto con Dusting, y por la tarde pinchará Iván Piropo y por la noche estará Borgs y Óscar Nadal. Y el martes 31, noche de Halloween, pues estará Borgs y Óscar Nadal. Y para los que os quedan en Benicassim, como Alberto, que vive en Benicassim, o sus amigos que vienen a visitarlo, pues bueno, pues escapan a Piropo Benicassim, el viernes 27 pinchará el goma, el sábado 28 tardeo con Eric Marco y por la noche estará el mítico goma, y el martes 31, pues para celebrar Halloween, pues estará Eric Marco. Pues bueno, Alberto, yo imagino que el día 28 tus amigos irán, porque tú estarás... ¿Qué dios? Para el veterinario sí voy, llevar mi perro. Ah, mira, ¿ves? Pues ahí estamos. La clínica la que lleva los juegos es del Castellón. El gran Paco Blavquez, que es el mejor veterinario, es un fenómeno. Que vaya, va a superar al vinegro y... Y al vinegro la tope. Y un gran profesional. Pero bueno, reta final de esta primera parte, como decimos, de este club deportivo Castellón. Alberto, positivo, pero no hay que bajar el pedo acelerador, ¿no? Nada, nada, no hay que confiarse, porque los equipos vienen apretando. Félix ha dicho que el rival es el Ibiza. ¿Y tú a quién ves ahí? Son todos. Son todos, ¿verdad? Son todos. Yo es que ayer Juan igual me decía, Juan, compañero del Copa de Castellón, me decía, es que esos cuatro partidos que el Castellón ahora, Granada, tal, hay que jugarlos. Hay que jugarlos, porque hay que estar arriba, y todos quieren, se motivan más o lo que sea. Y yo también, yo lo he dicho ya un par de semanas, en estos momentos, todos, todos quieren ganar al Castellón. ¿Quién va a ser el primer equipo que es capaz de ganar a estos que van desobrados, que se creen que son la naranja mecánica? ¿A que sí que esto funciona así o no? Pues sí, sí. Y además, si te fijas, el Castellón que ha hecho alguna goleada, todos los partidos son, los resultados son todos muy igualados. Aquí no golea ninguno, ni hay ninguno que sepa ser, quizá el Castellón y el Ibiza no han tenido que ser un resultado más agultado, pero el resto del grupo están todos súper igualados, es complicado. He visto que Alberto, estuviste en la cantera del Valencia un año, en el Mestalla, ¿coincidiste con Salva Ruiz? Sí, con Salva Ruiz, sí. ¿Es el único jugador que has coincidido de toda la plantilla o has coincidido con alguno más? No, con Salva Ruiz nada más. Con Salva Ruiz. Bueno, coincidió con... Y en Tenerife también, que estuvo él. Sí, en Tenerife. Y la cámara que coincidiste en el Mestalla fue también buena. Estaba Lato, estaba Domènech, Tropi, Iván, Salvador, jugadores que luego han hecho una buena carrera. Bueno, ahí tenemos unas fotos que faltará esta, ¿no? Con ese fichaje, ¿no? Sí. O sea, que fue, ¿no? Aquí todos lo hicimos, ¿no? Que luego la gran mayoría, ahora Alberto, esa central, es que tal, tal, pero claro, cuando los fichajes se hacían... Sí, me dieron caña, pero... Aquí sí que dieron caña, hay que recortar, Alberto. Sí, dieron caña. ¿Tienes razón o no? Pero bueno, al final yo estoy acostumbrado y trabajo en el campo, que es el trabajo mío, y bueno, ahí están los resultados. Además, como tiene la mentalidad de una hora menos, lo que te digan a ti, cuando lo asimila, dices, yo paso a toda esta gente y voy a la mía. Bueno, luego empezó la liga y era un central solvente. Ahí están, ahí están, esas imágenes de nuestro invitado en el día de hoy. El único riazorazo, con un gol también de Jordi Sánchez. De Jordi Sánchez también. De Jordi Sánchez también, que es jugador del castellón. Del Club Deportivo Castellón. Aquí han pasado muchos jugadores, como decimos, y que es lo verdaderamente importante. Y bueno, me dijeron invierno, ¿qué? Nos da muchos consejos, nos mete mucha caña. No, es muy buena persona, era humilde. La verdad que cuando sale en carrera y en cara a los centrales, lo ven, ven y dicen, bueno, ¿este dónde va? Sí, sí, nada, una persona humilde, que ayuda a todos los compañeros. Es de alabar, ¿no? Porque también cuando, yo siempre, lo mismo que te estoy diciendo, ¿no? 38 años, aquí a Castellón, a qué bien. Lo hacían. Pero al final eso, viene a sumar al equipo, tanto si juega o no juega, pues siempre te da tus consejos. Siempre a los más jóvenes, pues les da siempre. Y la verdad que, nada, que ahora también nos está dando también al equipo, pues, muchas cosas buenas. Y nada, esperemos que nos dure mucho tiempo. Fíjate que cuando vino Gonzalo Cretaz, que estuvo con nosotros, que nos decía eso, ¿no? Que la forma de trabajar tanto de Alberto como de Mendonjani, que al resto de equipos les motiva. Es decir, jugadores que han estado toda la vida en categorías superiores, como ha sido el caso de Mendonjani, que ha jugado incluso Mundial, Selección, y ves cómo trabajan los centramientos. Y cómo trabaja en el campo, es como decir, joder, es que si este tío, que lo ha hecho prácticamente todo en el fútbol, está a este nivel y se lo toma así de en serio, pues nosotros tenemos, y eso yo creo que para el equipo le aporta mucho. Tener esta experiencia de gente motivada, porque a veces se piensa, ¿no? Oye, pues están un poco más mayores, vienen a retirarse, a cobrar, no es el caso. Y fíjate, aquí por desgracia, por desgracia lo hemos vivido mucho, y por desgracia... Algunos sí que hemos tenido aquí que ha venido. Y feliz, y por desgracia en los famosos refuerzos de invierno. El año de segunda edición, el año de Garrido, pues... Sin comentarios, vamos a aprender del pasado, vivir el presente, y ya vendrá... Pero es entendible también que la gente, pues bueno, los fichajes que hagan, pues vienen de unos años, pues... Bueno, se quedaron las puertas del año pasado también. Es entendible también que nos critiquen, o bueno, ahora dónde vienen estos y tal. Hay que vernos primero cómo trabajamos. Y a veces que tienes el astre, ¿no? Porque aquí también se dice lo mismo, bueno, tú eres canario, mejor no te gusta el sol, y aquí se ve muy bien. Quiero decir, y muchas veces se saca este tema... A ver, ¿es lo mismo jugar en el Numancia que en el Castellón? Pues no. Y no es lo mismo, ni por el campo de los pajaritos, ni por... Es por el ambiente que se vive, que aquí somos unos privilegiados. Aquí tenemos prácticamente de todo, como aquel que dice. Y a veces cuando te vienen algún de estos personajes que dejan un lastre, pues ya todo el mundo tilda de que aquí vienen las viejas glorias, los dinosaurios de turno, a tomar el sol y retirarse. Cuando vienen jugadores, por ejemplo, en el caso de Alberto, Alberto también se decía. Este que viene de esta segunda, ahora viene aquí, oye, viene a aportar y es un jugador. Necesita jugadores con veteranía. Más o menos que dijo el míster... Yo digo mensaje, no sé si lo he dicho en las mismas palabras, pero que dijo cuando se preguntaron de que si en Castellón se vive bien, que dijo, yo no voy a tomar el sol, él vino a ganar partidos. Con eso ya creo que lo dijo prácticamente todo. Con jugadores con un muy buen ganaje, Alberto, tiene una carrera muy buena en segunda división, viene aquí a sumar, a aportar y todo lo que pueda aportar a la gente joven es bueno, igual que Medellín Gianni. Claro, eso al final es como un trabajo cualquiera. Al final viene a hacer tu trabajo lo mejor posible y... Aquí se va a la que he venido, a que subamos a segunda. Que se acaba la tontería, oye, aquí lo único que hay que hacer a Alberto es subir a segunda. Igual no vas a Tenerife el año que viene, porque has subido el Tenerife al primero. Ojalá, ojalá. Bueno, si te llama el Tenerife o el Castellón de Cano es Castellón, ¿no? Castellón, sí. Bueno, venga, venga, aquí con historias al final. Alberto, darte las gracias por haber estado aquí, mucha suerte. Hay que salir a por todas, hay que salir a por todas el próximo fin de semana en Cádiz, en el campo del San Fernando. Y luego, venga, hay que pasar también el tema de Copa y lo que te haga falta que estamos en esta Barbería Albinera. Así es, muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de estar aquí y esperemos volver alguna vez más. Claro que sí, cuando mar nos dé el consentimiento, dependemos de mar 100%. Y nos vamos a publicidad, nos quedan todavía todas las secciones. Recuerden que nos vamos a ir a San Fernando para hablar de la última hora del rival del Club Deportivo Castellón. Vamos a tener Las Peñas, vamos a tener Iñaki, pero primero un poquito de publicidad, volvemos enseguida. Pues seguimos en esta segunda parte de esta Barbería Albinera de este jueves, ya el último del mes de octubre, nuestro séptimo programa. Vamos aguantando el tirón y seguimos hablando de este Club Deportivo Castellón. Hemos tenido al centrar a Albinegro, a Jiménez y la verdad que un buen elemento de este Club Deportivo Castellón que sigue sumando, sigue líder. Y ahora tiene ese desplazamiento hacia el sur de la península con ese partido en San Fernando. Y luego el día 31, te lo hablaremos aquí en esta previa, porque no sirve de previa, cuando vengamos la semana que viene, pues ya tendremos ese veredicto de ese partido del Castellón también en Cáceres, frente al conjunto del cacereño. Buen elemento, ¿no Alberto? Sí, sí, gran tipo y además nos ha gustado mucho la entrevista, nos lo hemos pasado muy bien. Fuera de cámaras también se ha contado alguna anécdotilla, así que espero que vuelva a encontrar su sitio, porque la experiencia que tiene nos va a ayudar mucho, así que fenomenal. Que lo importante es que se incorpora en esta segunda parte, como es habitual, nuestro compañero Álvaro Juan. Buenas noches. Buenas noches, David. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, hombre, con una victoria del Castellón contra el probablemente mejor rival que ha pasado en Castellón, al menos en el aspecto defensivo esta temporada, la verdad es que la semana no puede empezar mal. Ahora vienen partidos complicados, como veremos ahora con nuestro invitado y cacereño, pero de momento nos va todo de lujo. Que es lo que verdaderamente interesa y paso a paso. Efectivamente, pasito a pasito. Ahora viene un partido difícil, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Campos pequeños, nos estarán esperando, entrenador nuevo, hay que manifestar que el San Fernando Alcés al entrenador ya está mítico del fútbol de los 90, Alfredo Santalena, es jugador de Atlético de Madrid y Deportivo de la Coluña. El primer partido lo ganó, 0-1, y vamos a ver, vamos a ver cómo están. La verdad es que no llevan muy buena recha, o sea, que no llevan cinco derrotas, vamos a ver si podemos aprovecharlo. Lo que pasa es que en casa creo que solo han perdido un partido, ¿no? Sí, ahora lo comentaremos. Ahora lo comentaremos, porque aquí para hablar de este rival tenemos, pues cada semana se lo va hablando nuestro compañero Vítorio de Molín. Una salida como todas, complicadas. Una cosa es el nombre del rival, otra cosa es ese momento que ocupa en la clasificación, y otra cosa es esa motivación que se puede tener. Y el viaje, David, y el viaje. Y el viaje. Bueno, el Castión sale mañana viernes. Después del entrenamiento creo que sale. Salen ya con dirección a Andalucía para preparar ese stash y jugar primero contra San Fernando y luego contra el conjunto del cazareño. San Fernando. Como habéis comentado, rival complicado tanto por el viaje como por el equipo en sí, porque la verdad que tiene un proyecto interesante, que no ha terminado de empezar bien la temporada, cambiaron en la última jornada el entrenador, y como he comentado Félix, está ahí Alfredo Santalena, y ahora mismo llevan dos victorias consecutivas, es treceavo con diez puntos, y sí que ha cambiado radicalmente algo la frente a Alfredo Santalena al llegar, y es que en los anteriores partidos, en los ocho partidos que llevaba, había encajado gol en todos, y en el primer partido que dirige Santalena, 0-1 en casa de Linares, primera victoria suya fuera de casa y portería 0. O sea que ya se nota la mano de un experimentado entrenador, ya lleva, en el Rey Bajadón ha tenido hecho buenos partidos, con el Lux Internacional de Madrid también ha estado en segunda B, así que seguro que nos lo pondrá muy complicado. Y en cuanto a, como local, ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido uno, solo ha perdido un partido, y ha ganado al Córdoba en casa y ha empatado con el Murcia, o sea que los rivales o los cocos que han ido allí lo han pasado mal, o han perdido o han sufrido mucho para conseguir puntuar. Y en cuanto a jugadores, sí que es cierto que están en esa posición baja, pero tienen un proyecto, a mí, bastante interesante. Está aquí Diego Fuoli, mítico, recordado por la afición del Castellón, por ese partido contra Villarreal B, que acabamos ganando los despachos por la animación esta indebida, por los juveniles que entraron, por los jugadores del B. Y jugadores muy interesantes como Chavistacio, lateral que estaba, de la cantera del Valencia, que estaba de año pasado en el Dense, y subió a segunda división, creo que incluso el Castellón estuvo interesado en él, se fue a San Fernando. Jugadores que a mí me encantan, por ejemplo, Pau Martínez, uno de los mejores jugadores de los Asunas Promesas de la temporada pasada, y que se decía que podía dar el salto a segunda división, pues al final ha salido el proyecto de San Fernando, un proyecto atractivo. Y en la delantera es lo que a mí más me preocupa, porque tiene muchísima pólvora. Han marcado 11 goles repartidos en 6 jugadores, o sea que no es que tengan un killer y ya está. Tienen a Dani Aquino, que ha jugado en el Murcia, ha jugado en el Racing, ha jugado en el Badajoz, o sea, hijo del mítico Toro Aquino. Un jugador muy experimentado en la categoría, con muchísima calidad, con mucho gol, máximo goleador del equipo con 4 goles, pero aparte está ahí acompañado con Biabiani, o sea, ya lo comentamos creo que la temporada pasada, porque nos enfrentamos a él, pues un mítico de la Serie de Italia, tanto en el Inter como en el Parma, y ahora no sé si cumple su tercera temporada aquí en el San Fernando, y una garantía, aunque tenga 30 y pico años, sigue estando como Alberto. Está fino, fino, y la verdad que está aportando goles y asistencias, lleva dos goles y una asistencia. Y el último, así por comentar, es un jugador que está entrando en esta nueva dinámica, lleva un gol y una asistencia en los últimos partidos, puede que salga titular, que es el delantero brasileño Marcelo. Veremos si juega en punta o no juega en punta, ahora le preguntaremos a nuestro invitado. Pero un equipo peligroso, con buenos mimbres, y que nos lo pondrán muy complicado seguro. Así que bueno, para preparar esta sección del rival siempre contactamos con invitados, en este caso nos vamos para Sevilla, aunque creo que se lleve al San Fernando, en este caso pues vamos con Javi Ramírez para darnos esa previa del rival. Pues ahí estamos, en este apartado, con el series del rival, una nueva semana donde hacemos los contactos, y hemos hablado nosotros con lo que pensamos aquí, bien elaborado por Víctor Uldo y Molins, y por el Álvaro Fond, de esa previa del equipo rival del Castellón, pero como cada semana nos desplazamos o conectamos, en este caso con Sevilla, para que nos salen de primera mano, en este caso Javi Ramírez, que lo tenemos hoy aquí con toda la afición del Club Deportivo Castellón en la barbeira albinada. Javi, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, pues aquí estamos hablando de esta previa, ¿no?, de este Club Deportivo Castellón-San Fernando, San Fernando, Club Deportivo Castellón, que el próximo sábado a las 4 de la tarde, en Tierras Gaditanas, va a estar el líder, ¿no?, este Castellón, que visita, como decimos, al San Fernando, se va a coincidir, ¿no?, con ese clásico Barça-Madrid, pero bueno, tú con el San Fernando y nosotros con el Castellón, pues prácticamente va a ser nuestro partido estrella, como decimos, el próximo sábado. ¿Qué nos tienes que hablar, ¿no?, del rival del Club Deportivo Castellón? Bueno, pues la verdad es que sí, como comentas, ¿no?, ese horario que coincide al final con el Clásico, pero bueno, aquí en la isla la gente mucho de San Fernando, lógicamente, tendrá algo de incidencia, pero bueno, la gente acudirá al estadio. Y bueno, con respecto al partido, pues mucha ilusión, ¿no?, por recibir a un equipo histórico como el Castellón, que ya tuvimos la oportunidad de verlo hace dos temporadas y también hace tres incluso en la Copa del Rey. Esperemos que cambie la suerte para nosotros porque se llevó los tres puntos tanto en la Liga como la victoria en la Copa del Castellón. Y nada, mucha ilusión por recibir, además, a un líder, ¿no?, que está de momento prácticamente instratable, habiendo sumado 25 de 27 y, bueno, con muchas ganas además también por el momento en el que se encuentra el San Fernando con ese cambio de entrenador y esa victoria en el último minuto del otro día que le ha dado mucha confianza. Efectivamente. ¿Qué proyecto, o qué ideas tiene el conjunto gaditano? Porque la verdad que antes Víctor ha hecho esa retelea de jugadores como Aquino y compañía que a bote pronto no son gente que viene novatos, ¿no?, en esto del fútbol, más bien lo contrario. Pero ¿cuál es el proyecto, cuál es el objetivo, cuál es lo que se busca en este San Fernando 23-24? Bueno, lo que se busca principalmente es darle estabilidad al club en esta categoría, ¿no?, tan bonita y tan complicada a la vez. Son ya dos años en los que se lleva salvando el conjunto dildeño en la última jornada. Y, bueno, al final del proyecto hay un grupo inversor fuerte detrás que está apostando fuerte por el equipo, también construyendo una ciudad deportiva, llegando a acuerdo con el ayuntamiento para construir un nuevo estadio, y, tal, eliminar esa fiesta de atletismo tan característica, ¿no?, por desgracia, de allí, del estadio Iberoamericano. Y, bueno, el equipo, lo que el San Fernando como club busca sentarse en esta categoría, no se ha propuesto un objetivo, ni el presidente ni el director deportivo como tal, más allá de lograr esos ansiados 45-50 puntos, si se logran con solvencia, pues lo que tenga que venir a partir de ahí, pues bienvenido será, ¿no? Pero en estos años, entre sí, quizás que se ha puesto alguna presión añadida, que al final no ha terminado viniendo bien al equipo, ¿no? Lo que se busca, como te comentaba, pues esa estabilidad en una categoría que es bueno, que ya como sabéis es muy complicada, hay muchos pocos, y bueno, y al final el San Fernando lo que tiene que conseguir cuanto antes es esos 50-45 puntos los que hagan falta para la permanencia, y a partir de ahí, pues, a soñar. No, porque la competición ya está adelante, ¿no? Pero no se han prácticamente cortado un pelo, ¿no? Como se suele decir a la hora de cesar al entrenador, ¿no? O sea, de que cambio de entrenador y a por todas. Sí, la verdad que, bueno, en los últimos años el San Fernando ha sido un poco una trituradora, el banquillo de entrenadores, porque la verdad que, bueno, han sido muchos ya los técnicos que han pasado en estos tres años durante la primera federación. El año pasado fueron tres, sin ir más lejos, hasta que Pablo Alfaro dio con la tecla para salvar al equipo, pero esta temporada, pues bueno, se apostó por Héctor Berenguel, era una apuesta algo arriesgada, porque al final venía de ser segundo entrenador de Alcorcón, que, bueno, han ascendido a segunda división, pero, bueno, en solitario no había entrenado más allá de la tercera división en una pequeña experiencia, ¿no? Entonces, pues, la afición lo recibió, lógicamente, pues con algo ahí de dudas, ¿no? Con ese proyecto y, bueno, al final, ese perfil de entrenador, si no empiezas bien encima, además de ello, pues entraron las dudas, también se hablaba de que el equipo igual no estaba del todo ahí con él y entonces, pues, llegó esa derrota con el Atlético de Madrid B4-2, que le condiciona mucho y él, sin embargo, se sienta en el banquillo el día de Granada B, que fue hace un par de semanas, remonta incluso el partido, pero ya en el tono que se le notaba después en la rueda de prensa dos partidos, ya era como de que intuía de que, más allá de haber ganado, ya estaba la solución tomada y así fue, ¿no? El lunes siguiente, el lunes pasado, se tomó esa decisión de, bueno, de destituirlo como entrenador, aunque después comentaba el director deportivo Chocarro, que fue un poco por las dos partes, que también el técnico dio ese paso, que no estaba del todo a gusto y al final, pues, llegó Alfredo Santanera, que de momento, en una semanita de trabajo, logró los tres puntos en Linarejos y ahora, pues, tiene esta semana para preparar el partido contra Castellón. Bueno, vamos a ver cómo va, como decimos, un veterano, ¿no? Y también un conocido dentro del fútbol español en la década de los 90 con el Atlético de Madrid. Víctor. Sí, yo le quería preguntar a Javi sobre precisamente eso. La llegada del nuevo entrenador ya lleva un partido, lo comenté anteriormente, no había conseguido dejar la portería a cero el San Fernando de momento, hasta que ha llegado él. Y ese 0-1 en Linarejos, que sabe a gloria. ¿Ha habido muchos cambios tácticos o, digamos, de formación en el once? Porque sí que sabemos que es un técnico que le gusta jugar intenso, sobre todo muy juntos en defensa, intentar contragolpear, que para eso el San Fernando tiene jugadores de sobra. ¿Se han ido notando ya en ese primer partido las pinceladas que ha querido hacer Santalena? Sí, más allá de cambios de sistema o de muchos jugadores en el once, lo que se ha notado quizás es que, por ejemplo, Alfredo Santalena busca, pues, rasear un poquito más la pelota y jugársela un poquillo más en salida de balón que el técnico Héctor Berenguel. El novio, con Héctor Berenguel, habíamos visto en San Fernando que prácticamente jugaba, abusaba mucho del fútbol directo. Es cierto que después en ataque, el San Fernando incluso el otro día también se entró mucho, porque al final tiene buenos centradores y buenos rematadores, pero en salida de balón con Héctor Berenguel no arriesgaba nada. Y el otro día el Linaresmo, siendo un campo que también así pequeño, que puedes pensar que también hay que jugar al balonazo, tal y cual, pero el otro día el San Fernando, raseó, tuvo unos minutos muy buenos de fútbol en el primer tiempo que no habíamos visto en toda la temporada. Entonces, pues, ahí se vio el principal cambio y también, por supuesto, el otro día el tema de intensidad, como suele ser habitual cuando un equipo cambia de entrenador, pues fue muy alta, ¿no? Y, bueno, yo creo que habrá incidido mucho esta semana, porque al final cuando te enfrentas también a un equipo superior a ti en cuatro plantillas como es el Castellón, lo mínimo que tienes que, lo primero que tienes que hacer es igualarlo en intensidad, no si quieres después superarlo. Entonces, por ahí, espero que San Fernando es muy intenso el sábado y a intentar, pues, seguir sumando, ¿no? Con Alfredo. Bueno, Javi, lo primero agradecerte que estés con nosotros esta noche. Yo quería preguntarte sobre el once. ¿Crees que Alfredo Santarena va a cambiar alguna pieza de ese once que le funcionó y que le sirvió para conseguir la victoria en Linarejos o va a seguir con el mismo equipo, mismo bloque que probó la semana pasada? Nada, gracias a ustedes por llamarme, Álvaro. Y en cuanto al once, pues, me surgen dos dudas. El tema yo creo que, bueno, de Marcelo, que ha apostado por él, como te comentaba, porque ya os digo, lleva, como ha comentado antes vuestro compañero, lleva un gol y una asistencia en dos partidos. Ha sido un jugador que ha tenido una lesión de larga duración, se lesionó en enero el menisco jugando más a la onda contra el Rayo. En verano empezó a entrenar, pero recayó, desgraciadamente, en pretemporada. Y entonces, pues, ha tenido una recuperación, que se dudó si volverá a operar, si no, al final optó por un tratamiento conservador. Y regresó el día del reglativo Granada con una asistencia. Y el otro día, en 15 minutos, anotó el gol, que, bueno, estuvo en sitio, al final es un gol de empujarla, pero anotó ese gol decisivo y, lógicamente, pues, está con mucha confianza. Y quién sabe si está para ser titular. Físicamente, pues, igual no está, ¿no?, para 90 minutos. Pero ahí me sale la duda de que entre Martelo por un Gerardo Oliva que jugó por sorpresa el otro día, que apenas estaba teniendo oportunidades. Y la otra duda, ahí he colocado a David Ramos en el medio, junto con Alfonso y junto con Dani Molina. El otro día, David Ramos salió en el descanso por Alfonso. Alfonso también es un jugador que ha tenido una lesión muy larga, una lesión muscular muy larga, y entonces está saliendo ahí de esa lesión. Yo lo espero de titular el sábado, aunque también es cierto que está entrenando un poco al margen, pero yo creo que lo apurarán y seguramente juegue de inicio. Y David Ramos reforzará ese medio campo, que yo creo que es tan importante en un partido contra un rival tan grande, y quizás retira a Pau, que el otro día es un jugador que trabaja mucho sin balón, pero con balón se espera mucho más de él, ¿no? Un futbolista de mucha calidad, que el año pasado demostró que los es una. Y todavía yo creo que está un poco por adaptarse, ¿no? Entonces, pues ahí son esos dos cambios, ¿no? Esas dos novedades que pienso que puede introducir Alfredo Santalena con respecto al domingo pasado, pero bueno, al final, esas dudas pues estarán ahí esta última hora, ¿no? También está el tema de Carlos Blanco y Ángel Sánchez, que están entrenando aparte, y no se sabrá esta última hora si entrarán o no en convocatoria, pero bueno, yo creo que por ahí van a ir los tíos del once de San Fernando. Pues nada, Javi, Javi Ramírez, como decimos, desde Sevilla con esta última hora, en esta previa de este Club de Pogo San Fernando, Club Deportivo Castellón, del próximo sábado a las 16 horas. Darte las gracias, y en el partido de vuelta, si te ibas a acercar aquí, ¿tienes una casa en Castellón? Muchas gracias a vosotros, y nada, muchísima suerte a partir del domingo, y encantado de haber podido estar aquí con vosotros. Un abrazo, Javi Ramírez, de Sevilla, con esta previa de este Club Deportivo Castellón-San Fernando, San Fernando, Club Deportivo Castellón. Bueno, Víctor, ya lo tenemos todo una semana más, y agradecer siempre esa gran labor que hacéis vosotros de contactar con compañeros, y siempre, de 10 el comentario Víctor de Molins, pero siempre el comentario in situ, casero, de la zona, siempre también se... Yo creo que siempre suma, siempre suma saber la opinión de personas que lo viven en el día a día, y que saben mucho más cómo está la actualidad, y la verdad que buen análisis de Javi, agradecerle desde aquí también que se conecte con nosotros, y que también darle un poco más de información a esa ficción de Castellón. Que te has equivocado un poco, algo más. Ni de verdad. No, lo único es que sería hablar un poquito más de la Copa, de que tenemos ese partido el martes. Víctor, antes de dar consejos, claro, antes de ir con la Copa vamos a darnos unos consejos, que ese Víctor lo hace mejor que yo. Víctor es lo mejor. Bueno, pues sí, nos vamos a... Es que nosotros tenemos que ir con uno de los grupos empresariales más importantes de Castellón, como es el grupo Pardo, y de la mano del grupo Pardo, nos vamos con tu desván, para solucionar todos tus problemas de espacio. Necesitas un trastero, tienes algo de valor, no lo pienses, vete con tu desván, te metes en tu desván.es y vas a elegir trasteros de todos los tamaños, con la máxima seguridad, control de acceso, abierto los 365 días del año, no te la juegues. Cuando tienes un problema de espacio, te vas a tu desván, eliges tu trastero con el mejor precio garantizado y de la mano del grupo Pardo, que es garantía absoluta. Después, cuando tengas una obra, una reforma, no te lo pienses, el del saco naranja es que es de cajón. El mejor cemento. Además, es la primera planta de fabricación de cementos de Castellón. Y Elite Cementos apoya el deporte en Castellón, apoya la Barbería Alvinegra y, como no, apoya al Club Deportivo Castellón. Así que, para cualquier reforma, no te la juegues, siempre el del saco naranja, Elite Cementos. Después nos vamos, ¿dónde va la gente guapa? ¿Y dónde va la gente guapa? Pues ya lo sabe todo Castellón. La gente guapa va a Piropo. ¿Qué va a pasar? Pues mira, esta noche en Piropo, pues jueves universitario, estará pinchando Oscar Nadal, el viernes 27, estará DJ Lowline. Y el sábado, ojito, por la tarde, concierto de Dustin, que es un pedazo de concierto, por la tarde, pinchará Eva en Piropo y por la noche estará Borgs y Oscar Nadal. Y el martes 31, que es Halloween, pinchará Borgs y Oscar Nadal. Y para los que os queráis quedar en Benicassim, que también va la gente guapa de Benicassim, pues os vais a Piropo Benicassim. El viernes estará el Mítico Goma, el sábado 28, tardeo con Eric Marco, por la noche estará de nuevo el Mítico Goma, y el martes 31, Halloween, estará Eric Marco. Y después, para terminar este grupito de consejos, os voy a aconsejar que os vayáis a Oreyu Mobile. Les vais a decir, vengo de parte de la Barbería Alvinegra y quiero pagar menos para tener más. Y os van a ofrecer, pues un móvil con 150 gigas, con llamadas ilimitadas, a 7 euros. Lo habéis oído bien, a 7 euros. La mejor oferta del mercado. Y además, os van a ofrecer televisión, con sus packs, cine, su pack deporte para ver todo el fútbol, packs de caza y toros, televisión plus, televisión premium, no te lo pienses. Tienes que llamar al 698-980-000 o te metes en euroyutmobile.es, les dices que vas de parte de la Barbería Alvinegra, que además van a tener un detallito para vosotros y vais a pagar menos para tener mucho más. Pues ahí estaban esos consejos de Víctor Grandes, aquí en esta Barbería Alvinegra. Y la Barbería Alvinegra, pues también estamos cada semana con esa afición del Club Deportivo de Castellón. Y Álvaro, ¿qué nos has preparado? Como tú dices, cada semana estamos con una de las peñas de la afición de Castellón, que están siempre ahí para lo que haga falta. Y esta vez, bueno, hemos estado en Valdalba, hemos estado en Torreblanca, esta vez nos vamos a Borreol con la peña Oliva Alvinegra a ver qué nos dice su secretario, Salvador Balaguer. Entonces empezamos con la sección Las peñas hablan. Hola, bon dia, desde Porreol, la peña Oliva Alvinegra volia agrair al Club Deportivo Castelló y a la FEPCAS, en este caso, el día tan bonito que vamos a pasar el domingo, tanto los que vamos a estar en la llotja como después los que vamos a poder bajar al campo, hacernos fotos, gaudir de una experiencia muy bonita y muy emocionante. Después de haber disfrutado de un gran partido que conforme a estas últimas jornadas nos está brindando este equipo que también habría que dar enhorabona a estos jugadores que se han implicado mucho en el proyecto. La verdad es que están jugando muy bien, corren también más que ninguno y la verdad es que están dando mucho de sí. También he de decir que allí en la llotja vamos a rebre un tracto exquisito por parte del club, especialmente por la persona que nos va atender, que va ser María, y después, como he comentado, en el campo nos vamos a hacer fotos, nos vamos a estar el rato que nos vamos a querer y hasta que nos vamos a disfrutar de aixafar el campo de Castalia. Comentar también, pues, donar vos les gràcies a la barbería Alvinegra por hacer vos resor de estos actes que está haciendo el club y que mejora la relación entre la afición y el club. No res, una forta abraçada para todos los que hace el programa, especialmente para Víctor, porque así en Borreol el coneguemos de toda la vida y no res, unas saludaciones especiales para toda esa clientela que tiene la barbería, que cada vez más clientela y no res, despedirme ya. Pam, pam, morellul. Por dar las gracias a Salvador Balaguer, Víctor, que no te conoce a ti. Ah, es un buen amigo, Salvador, la familia. ¿Qué habrá hecho por allí? ¿Qué habrá hecho Víctor Borreol? Sí, la verdad que son muy buena gente y son muy del Castellón de toda la vida. Ya su padre ya era, vamos, socio del Castellón de los que no fallaban en un partido en tercera y Salvador también y la verdad que Borreol es muy, muy alvinegra, tiene una peña importante, así que fantástico. Fantástico. Esa oliva alvinegra. Álvaro, antecedentes desde que está en San Fernando. Antecedentes hemos jugado tres veces contra ellos, la verdad que los resultados no han ido mal, dos victorias, una derrota. El primer enfrentamiento fue en esa Copa del Rey en la temporada de X-Studios en segundo que ganamos 0-2 y luego la siguiente temporada volvimos a jugar ya en primera federación ganando 1-2 ahí en San Fernando con un gol de Cubi, un golazo de Cubi de volea en minuto 80 y perdimos en Castellón 1-3 un partido que era de Magdalena si no recuerdo mal que no fue mucha gente y perdimos 1-3 con un buen un meneo nos metieron un meneo importante. Efectivamente y después en cuanto a jugadores yo hay uno que quiero destacar que ha jugado tanto en San Fernando como el club Borjo Castellón que es Pau Frank mítico Pau Frank con el grano de Castellón correcto estuvo un par de temporadas en segunda jugó sus partitos y acabó carrera no acabó pero sí que estuvo al final de su carrera un par de temporadas en el conjunto gaditano y en el Alcoyano y en el Alcoyano correcto que va a ser el próximo rival en Castellón en Castellón del club de abogación pero eso lo analizaremos el próximo jueves ya metidos prácticamente en noviembre tenemos más secciones ¿no? secciones secciones o publicidad lo que tú quieras secciones es una sección Víctor prácticamente tiene de todo Víctor digo Víctor grande Domingo Castaño más o menos a lo grande voy a terminar yo voy a terminar mi sección de publicidad rápidamente que nos vamos con el momento Iñaki la previa como nos ha dicho Alberto es bueno su mascota la va a llevar a la mejor clínica veterinaria o sea que no solamente es la clínica veterinaria más alvinegra sino que es la clínica veterinaria de los jugadores del Castellón como ha dicho Alberto Blázquez clínica veterinaria con su gran veterinario Paco Blázquez en la calle Ilustración número 2 de Benicase no lo penséis todos los que tengáis mascotas la tenéis que llevar a Blázquez clínica veterinaria porque es la clínica veterinaria más alvinegra de la provincia y además es la mejor con el mejor veterinario después nos vamos rápidamente a Letrusco os acordáis pum pum pam pam Letrusco ya más 10% de descuento entre Letrusco si vas a sus pizzerías vas a tener la mejor pasta la mejor pasta y la mejor pizza desde 1987 siempre en Castellón con el club deportivo Castellón siempre nos han apoyado a la barbería alvinegra así que no lo tenéis que pensar y acordaros siempre pam pam Letrusco y tenéis vuestro 10% de descuento y para terminar pues la tienda deportiva Joma Castellón que es distribuidor oficial de Joma para todos los amantes del deporte cuando queráis comprar zapatillas ropa técnica de cualquier deporte os van a dar mejores servicios os van a aconsejar y vais a tener los mejores precios en la calle Lucena número 7 Joma Castellón pues ahí estaban esos consejos en esta segunda parte de esta barbería como decimos hablando ya prácticamente contárselo porque secciones invitados análisis la verdad que que se nos va quedando corta pero aquí estamos tenemos otro momento un momento Iñaki que tal semana y yo sé un poquito de que va me ha filtrado también empieza en una competición competimos con se suele denominar enfocado al deporte base que ojalá ojalá siempre todo el mundo tuviera claro lo que es deporte base porque a veces ves que Benjamines Alevines Benjamines y no tiro hacia arriba y de base tiene prácticamente nada pero no a veces por los jugadores sino prácticamente por más de un energúmeno que hay en los banquillos dirigiendo vamos con el momento Iñaki Bueno chicos nada hoy estoy con una persona que no hace falta que la presente para nada porque la conoce todo castellón un tipo que es el que mejores asados y parrichadas hace de la provincia y bueno se llama don Ricardo está así gato lo tengo aquí conmigo porque esta semana empieza un proyecto que tiene entre manos que se llama encuentros deportivos y nada quisiera que nos explicara de que en que consiste y y cuando ha empezado todo este este proyecto y de que forma empezó el proyecto Bueno hola Iñaki hola hola familia bueno este proyecto de encuentro deportivo castellón nació hace 15 años pero hace 11 que lo hacemos que lo llevamos adelante ¿por qué nació? porque bueno viendo jugar al fútbol a mi hijo cuando tenía 6 años 5 años que empezó a jugar en prebenjamines antes de prebenjamín me di cuenta que los niños de 5 o 6 años jugaban al fútbol como los niños de 12 en los mismos campos con la misma portería con entrenadores que estaban a los gritos con padres que estaban a los gritos con un ambiente bastante hostil y yo que vengo del voleibol de un ambiente totalmente distinto bueno me daba vuelta la cabeza decir cómo puede ser que los nenes tan chiquititos les guste el fútbol de esta manera ¿no? porque era como jugar a nivel profesional pero con 5 años dentro de este proyecto hay una cosa que es muy importante que es el un proyecto que tenéis en plan solidario que todo lo que se pueda recaudar porque se se hace el sorteo de un jamón en este caso ¿vale? y todo el dinero íntegro va para la persona concreta al cual va ese fin de semana destinado sí ya llevamos bastantes asociaciones que vienen al chencho los domingos que hacemos las jornadas para intentar primero y principal darse a conocer buscar empatía con las demás personas con las familias y buscar ese dinero ese euro por familia o lo que puedan porque es súper importante o sea estamos ayudando a muchas asociaciones con niños con enfermedades raras que es a donde nosotros enfocamos que creo que es el punto importante de la jornada ¿no? porque cuando llega más o menos mitad de jornada aparece Chenchito la mascota bailando la mayonesa todos los niños que están alrededor se ponen a bailar con Chenchito en ese momento invitamos a todos los papás que entren al campo y la asociación de turno que está ese domingo bueno explica los motivos la enfermedad de su hija qué están haciendo para curarla cuánto dinero necesitan para llegar a tener alguna esperanza y por suerte si bien también tuvimos muchas pérdidas que fue muy muy triste también tuvimos muchas cosas a favor y muchas alegrías con niños que mejoraron un montón que están en proceso de mejora con familias que son luchadoras guerreras y ya el domingo 29 de octubre ya tenemos a una familia nueva con una nueva un nuevo problema que vamos a conocernos porque tanto la asociación alumne como la asociación MEF 12 se pusieron en contacto conmigo para que tratar de ayudarle a esta familia con un niño o niña no lo sé todavía de 4 años que descubrieron que tiene un tumor y hay que tratar de solucionarlo estamos por eso yo lo que quiero emplazaros a toda la gente que nos apagáis de este proyecto de estos torneos de fútbol que a fin de cuentas es fútbol a lo que se juega chavales que incluso bueno enanos que son más pequeños incluso que la pelota que quién sabe puede salir algún canterano del castellón quién sabe siempre es empezar en algún sitio ¿no? sí, sí me huele que sí claro que sí y nada emplazaros a que podáis venir aquí al torneo a la jornada esta que es una jornada familiar lo vais a pasar muy bien no hay ningún conflicto por ningún lado todo lo contrario tenéis un bar en el cual se puede hacer aquí por lo que he dicho unas parrilladas con el chimichurri incluso con el chimichurri que han denominado últimamente y nada chicos por eso veniros para acá acercaros y espero que para la semana que viene o esta semana o cuando pueda me acercaré intentaré grabar un poquillo para que veáis a los enanos jugando y ver como todo este englomerado en el cual don Ricardo es prácticamente la cabeza visible se lleva vamos tenéis aquí la verdad que tenéis montado en la estructura y todo lo hacéis todo muy bien muy bien organizado vamos bueno lo que tratamos de que los monitores que ayudan sepan que son educadores que los entrenadores que vienen con sus niños sepan que vienen a educar a educar con el juego porque es un juego no lo sumamos torneos sino que lo sumamos encuentros y como dice el eslogan no competimos compartimos exactamente chicos he intentado hacerlo corto pero con un argentino no puede hacerse nada corto así que nada nos vemos ¿vale? venga chao un abrazo chao bueno pues ahí estaba ese momento Iñaki un argentino y un reivillado o sea que realmente por medio lo cobierza no puede decirlo de alguna manera todavía mucho mucho más largo siempre cosas importantes ¿no? sí sí agradecer a Ricardo que es un gran amigo y además es un fenómeno él ha sido el que nos ha pasado lo de Sofía que es una causa que bueno vamos a apoyar aquí desde la Barbería Alvinegra Sofía ya no solamente es la princesa guerrera de Castellón sino es la princesa guerrera de la Barbería Alvinegra la semana que viene si todo va bien tendremos a su madre en videoconferencia para que nos cuente un poquito más y entre todos vamos a sacar esto adelante así que nada darle las gracias a Ricardo a Eva Fernández la madre de Sofía y que entre todos vamos a sacar esto adelante segurísimo que lo verdaderamente interesa seguimos como decimos reta final reta final pero también nos queda hablar un poquito de esa copa y luego esa porra y ese quien es quien de este club deportivo Castellón como decimos sábado 4 de la tarde en Cádiz pero es que luego está ese partido de copa el próximo 39 día de Halloween a las 9 de la noche 20-45 20-45 ya me han corregido Félix Dario alquite como siempre pero bien perfecto quiero decir 20-45 horario para ver como decimos ese cacereño Castellón después del partido Fernando que es importantísimo pero para nada es importante ese partido de copa yo creo que va a ser una salida muy complicada en tierras extremeñas una ráfaga rápida de ese cacereño pues veremos si lo podemos ver porque de momento lo han anunciado a televisión no se sabe si se podrá ver igual José Luis Guad se que va allí con Alejandro y se puede escuchar por la radio que la verdad que sería una gran ayuda para todos los aficionados y sí un cacereño que juega en el Príncipe Felipe un campo grande de 7.000 personas de hecho está mirando las dimensiones y es más grande que Castellón Castellón es 102 por 70 y eso es 105 por 70 o sea que es un campo grande lo único que hay que ver es que como ha llovido últimamente allí veremos cómo está el campo juegan ellos el mismo sábado o sea que juegan dos partidos seguidos en casa recientemente y veremos a ver qué tal está el terreno de juego en cuanto al equipo llevan dos victorias seguidas fuera de casa como local les está costando un poco más porque ganaron la primera jornada y después no han vuelto a ganar desde la primera jornada de septiembre llevan un empate y dos derrotas desde el momento no está siendo un fortín precisamente el Príncipe Felipe en cuanto al entrenador es un entrenador mítico de la categoría de segunda B que es Julio Cobos lleva cinco temporadas ascendido de tercera a segunda federación la temporada pasada se quedaron a un pasito de ascender y cayeron en esa final contra el Recre y tiene pues jugadores como Lolo Pla que es jugador ex del Mérida ex del Nastic ex del Elche que es su referencia ofensiva y veremos porque será un partido muy complicado seguro efectivamente y complicado no hay que olvidar que es a partido único y de ahí saldrá un vencedor igual difícil no ha tenido mucha suerte el partido no yo creo que no ha tenido suerte le ha pasado a Luis todavía en copa le ha pasado contra el Madrid le ha complicado veremos qué pasará pero como decimos primero está ese partido de liga que hemos analizado y es la PSC del Club Deportivo Castellón frente al San Fernando que es importantísimo para seguir como líder que es lo que realmente interesa ¿quién es quién? Feliz esta semana le ha tocado a mí madre mía Feliz yo lo he preparado yo lo he preparado bueno vamos a ver porque de momento luego lo veremos que nuestros compañeros tanto David como Ángel que es la que controla esto a la perfección mejor que David yo creo que Ángel lo hace mucho mejor que David quiero decir que aquí le ha tocado a ti pues venga vamos a por ellos va bueno la primera pista hoy no vamos a empezar diciendo la demarcación en la primera pista la primera pista es que jugó cuatro temporadas en el Club Deportivo Castellón ídolo David Cubillas Cubillas estuvo lo sé pero yo lo tengo que decir cuatro temporadas bueno no vale todas fueron en segunda división uff en segunda división vale todas en segunda división bueno bueno ahora una facilita era portero portero no todas en segunda división si vese González no portero todas en segunda va si con la cuarta lo vais a aceptar va llegó a debutar con el Real Madrid en primera división Carlos Sánchez ahhh bien David bien la última era que había sido fue campeón del mundo claro claro porteros con la salida efectivamente bueno Ángels apúntame una apúntamela que me la he ganado te la he puesto facilita pero mira que Víctor iba a estar ahí esto que era portero si 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 nada 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 si no me ponéis a cubillas Álvaro que lo ha acertado esta vez te ha tocado a ti no ha habido ni DNI ni ha habido ni empatas ah no ahí te has empatado estamos Félix tú y yo empatados bueno pues ya está bueno pero luego también tenemos esa porra que esta semana es que el último paga ¿no? ¿cómo? si si paga quien es quien paga la cena si 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 eso está claro no se vio a este paro que lo va a pagar bueno como decimos hemos visto ese quien es quien con este club deportivo Castellón rápidamente es una ráfaga antes de pasar al tema de la porra una cosita hemos hablado del tema de los que no han jugado esos fichajes como el jugador de Neas estamos a la espera de que jueguen pero que difícil es entrar en estos momentos dificilísimo por eso yo creo que es vital llegar lejos en Copa del Rey claro porque jugadores que de momento no han debutado como Castañer por ejemplo que hasta que no ha tenido esa ficha ahora por el fichaje de Salvato no podía entrar en convocatorias pues yo creo que también es un refuerzo muy importante que seguro que nos puede dar muchísimo porque es un jugador que ha jugado en primera división holandesa y tiene que entrar en el equipo otros jugadores como bueno yo traía Chirino Borja Granero que no está jugando Joshua Falé es que hay un montón de jugadores Cristian 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 que otro día fue a salir y me yo me he dicho una cosa el ansia el ansia no bueno si el ansia esas ganas con que salió Cristian que digo es que yo quiero jugar aquí quiero ser titular y se pone de suero 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 y lleva 10 minutos por lo que ha dicho el míster va a haber rotación seguro porque ha dicho lo importante en la liga y eso interpretamos que la copa y nos falta la porra que esta semana la porra la ha acertado ¿quién la ha acertado? ¿quién la ha acertado? ¿yo otra vez? los dos goles legales de Miguel hubiera acertado pero hay que ahí está porque una Ibar en Castalia 3 seguidas Félix 0-0 2 goles anulados que eran gol yo controlaba yo sabía que en línea ni iba a estar en línea bueno Álvaro pero bueno y este fin de semana tenemos pues otro partido otro partido importante vamos a empezar de menos a más ¿no? por ejemplo el tema de la porra bueno no de menos a más que sois paquéticos en esta mesa a la hora de esto porque Félix tienes cero San Fernando 0-3 0-3 bueno vamos a apuntar el 0-3 Víctor 0-2 0-2 bueno yo me quedo el último siempre venga yo 0-2 como Víctor 0-2 no sé qué voy a poner ¿y el otro día pusiste lo mismo tú? pues va 1-2 ¿cómo me lo puse yo lo mío? el último día yo puse 3-1 y tú también 3-1 si hubieran quedado 2-1 me lo vendrán a mí por denag y quitar un punto ¿qué has dicho? entonces 0-1 1-2 1-2 vale 1-3 1-3 1-1 yo esta semana voy a poner 1-1 ese partido ya empezamos ya empiezan los caganes hay que ser realistas como siempre espero equivocarme ojalá ojalá me equivoque Álvaro Víctor nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene Félix Víctor nos vemos la semana que viene y como decimos va a ser el próximo jueves día 2 estaremos aquí analizando ese partido en San Fernando que espero que sea Víctor y el Castellano que haya puesto una la porra y luego ese partido en el Castellano que ojalá siga adelante porque todos queremos un grande en la Copa en Castellano nos vemos la semana que viene como decimos y recuerda esa causa del próximo domingo con los encuentros Chencho en el campo B2 de la Ciudad Deportiva o Ciudad Deportiva Checho Castellón pasen una buena semana y nos vemos aquí el próximo jueves en la Paradería Alvinegra ¡Gracias!